Capacitado, taller, taller mecánico galo, lo espera, en calle Escobedo, casi esquina con Allende, en Romita, Guanajuato, México. En Motopartes, tenemos lo que necesitas para tu moto, carburadores, cilindros, pistones, anillos, juntas, filtros de aire, lubricantes, llantas, cámaras, balatas, etc. Manejamos las mejores marcas y los precios más bajos del mercado, atendidos con amabilidad y mucho respeto, horario de 9.30 a 20 horas, de lunes a sábado, y de 9.30 a 6 de la tarde, los domingos. ¡Visítanos en calle Valle Número 1, Zona Centro, López Mérida, Guanajuato, Panadería San Antonio, le ofrece rico pan para su desayuno y merienda! Contamos con gran variedad de galletas y ricos bocadillos para sus comuniones y fiestas, fruta de horno, cuernitos, empanadas, hojaldra, bolillitos, pasteles para toda ocasión. Visítenos en AUSA Número 51, entre Escovedo y Berriozaba, el informe es AUSA 74-531-02, atendido por el buen amigo Julián. Un cordial saludo para todos ellos y su familia, así como a su distinguida clientela y familiares. Gracias por el título. Queridos amigos, les informo que ya tengo a la venta el libro Echo de Lejanas Voces, volumen 3, Crónica Romitense de Tiempo Usidos, el tercer libro del señor Josué de Estrada, donde traen la portada al presidente López Mateos, que vino aquí a Romita. Anécdotas, historias y muchas cosas más en este libro. Adquiéralo con un servidor ahí en el puesto de revista Publicaciones Díaz, estamos ahí en el portal Arteaga, acá que es una colobregón, ahí donde dice La Morenita. ¿Qué les parece si escuchamos a Miguel Acevedo Mejía con esto que se llama Cielo Rojo? Cielo Rojo Cielo Rojo Solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer No te acuerdes de aquel ayer Mientras yo estoy dormido sueño que vamos Los dos muy juntos a un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste De aquella triste separación Vuelve por Dios tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busque Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes A tacos de carne Asadas Chenchos Son las doce Esquisitos y deliciosos Los tacos que les ofrece Estamos en la salida A Irapato Donde se encuentra El parque Las quesadillas son grandes Deliciosas Ricas Ahí los esperamos Ahí nos vemos Cordial saludo Y buen provecho A usted que nos visita El maestro El maestro El maestro rostro saluda a través de la morenita Clientes y amigos Ofreciéndoles el servicio En afinación Motores Balatas Entre otros servicios En mecánica Visítelo En la colonia Cuauhtémoc Gracias a nuestro rostro Por apoyar Morenita Más Tiene Tu decodificador Para televisión Digital Analógica Lo encuentras En el puesto De revistas En el portal Arteaga Esquina Con Obregón Frente A la fonda De doña Olga Vamos a ver Saludos A los clientes Abarrotes El profe Que le ofrece Productos De primera necesidad Carnes frías Lácteos Azúcar Arroz Frijol Y Abarrote En general Marcas de calidad Y los mejores precios A sus órdenes En Bravo Número 27A Romita Guanajuato Atención personal De profesor Ángel Secueta Y familia Atención Te invitamos A disfrutar Del riquísimo sabor De Los tacos Tortas Y quesadillas Al pastor Bistec Chorizo Y turipa Los esperamos Desde las 7 De la mañana Tacos Y tortas Los jorjes En esquina Chichimecas Con Las caltecas Colonia Cuapemo Radio La morenita Agradece su apoyo A Encuadra Publicidad Servicios Integrales Artes Gráficas Imprenta Y publicidad José María La mordida Hamburguesa Hamburguesa Sandwich Café Maldiadas Palomitas Y sanas Frappes Postres Hot dog Ensaladas Lo nuevo Alitas BBQ Búfalo Postres La mordida Te ofrece De ricos Postres Pastel Entero Aguas Frescas Y refrescos Servicio Domicilio Llamando Al 432 745 3540 Nuestro horario De 10 De la mañana A 10 30 De la noche Hola amigos Cordial saludo Una invitación De parte De Marcos Y Mariana A que acudan A comprar Sus dorilocos Sus tostadas De cueritos Con su rica Salsita Con Marcos Y Mariana Es el momento Ahorita Para que Vaya Y disfrute Unas exquisitas Botanas Con Marcos Y Mariana Que ya está Nuevamente trabajando Ricas Exquisitas Sabrosas Todo preparado Y con mucho amor Y higiénicamente Para usted Allí nos vemos Para adquirir Unas exquisitas Botanas Allí Con Marcos Y Mariana En la campilla De San Antonio Si ve que está lloviendo Estamos allá adentro Toque la puerta Y será atendido Con mucho respeto Y cariño También le ofrecemos Ricos Elotes Preparados Bueno Aquí está la invitación Y vamos a continuar Con nuestra programación Aquí en La Morenita Tu radio Tenemos a Miguel Aceves Mejía El jinete Por la lejana montaña Va cabalgando Va cabalgando un jinete Va solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleva en su pecho Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso Son las doce Con cinco Busca la muerte ¡Oh, oh, 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 oh! En su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz De las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso Busca la muerte Por eso Lleva una herida Por eso Busca la muerte El mundo parroquial de María Auxilladora Corre la voz Estás cordialmente invitado No le cambies de tu radio La morenita 88.7 FM Amigos Les informamos Que nuestro espacio de música De complacencias Es de nueve a diez de la mañana Llámanos al 432-115-4377 432-115-4377 Gracias por estar escuchando La morenita Tu radio Óptica de Frank Examen de la revista gratis Por computadorado Por especialista En enfermedades de los ojos Otometristas Norma Javiola Rodríguez Ríos Así como Ana Rodríguez Ríos Estamos en Allende Número 1 Visite Óptica de Frank Mejorando tu visión Desde 1993 Hemos estado surtido En armazones De diferentes Precios Y marcas De calidad Visítanos En Allende Número 1 Muy cerquita De Óptica de Frank Sombreros Estrella Le ofrece Todo para la Talabartería Monturas Cintos Frenos Riendas Curiosidades Estrella Llaveros Y muchas cosas más Tenemos Espeso surtido En sombreros De Vangora Lona Papel Lona